Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a transferir fotos de su iPhone a la PC, a su computadora. Aquí como pueden observar tengo una fotografía en el iPhone y como pueden visualizar esa fotografía la he logrado transferir a la computadora de una manera súper fácil, súper sencilla, así que vamos con el tutorial. Bueno chicos, para poder transferir fotos de su iPhone a la computadora de una manera súper fácil y súper sencilla, vamos a utilizar nuestro software llamado Tino Share iCare Phone, ¿ok? Recuerden que toda la información de nuestro programa va a estar en la descripción del video para que puedan descargarla, instalarla y obtener una licencia. Una vez que hayan obtenido la licencia y que la hayan registrado en su computadora vamos a ejecutar el programa como administrador. Una vez ejecutado el programa vamos a tener esta interfaz, ¿ok? Nosotros simplemente vamos a conectar nuestro teléfono, nuestro iPhone, a la computadora con el cable USB. Una vez conectado esperamos a que el programa de iCare Phone detecte nuestro teléfono, nuestro dispositivo conectado. Una vez que el dispositivo sea detectado, nos va a aparecer toda la información directamente en el programa. Aquí tenemos la información, la versión en la que nos encontramos y bueno, nos da distintas opciones, ¿ok? Para poder realizar en nuestro teléfono. En este caso vamos a utilizar la sección de aquí abajo, la que dice Administra tu dispositivo iOS, porque vamos a hacer una transferencia de datos. En este caso una transferencia de fotos. Podemos irnos hasta el apartado de gestión, pero de una manera más directa podemos irnos directamente hasta las fotos. Seleccionamos esta sección, la de fotos. Y aquí el programa nos va a detectar todas las fotografías. Aquí como pueden observar nos detecta fotos e incluso videos que nosotros tengamos en nuestra galería, en nuestro carrete. Ya solamente es cuestión de buscar la fotografía o las fotografías que queramos transferir a nuestra computadora. Y bueno, en este caso vamos a buscar una fotografía. Yo por ejemplo tengo una fotografía acá. Voy a seleccionar esta fotografía, ¿ok? Que la tomé con mi teléfono. Aquí lo que importa es que nosotros después de ubicar las fotografías vamos a seleccionar esas fotos que queremos transferir. Podemos seleccionar una o varias fotografías, ¿ok? Ya eso depende de cada uno de ustedes. Yo voy a seleccionar estas dos fotografías, ¿ok? Y ya posteriormente de seleccionarlas, le damos clic al botón que dice Exportar. Ahora vamos a seleccionar una carpeta o una ruta para poder guardar las fotografías. Yo en este ejemplo voy a guardarlas en el escritorio, pero ustedes pueden guardarla en cualquier otra carpeta. Una vez seleccionada la ruta, vamos a darle clic acá donde dice Aceptar. Esperamos a que la transferencia finalice y cuando haya finalizado nos va a aparecer este mensaje que las cantidades de fotografías se exportaron correctamente. Podemos abrir la carpeta directamente o simplemente le damos OK para cerrar el mensaje. Ya después de transferir las fotos a la computadora, a la PC, podemos cerrar el programa si así lo deseamos. Y ya es cuestión de abrir estas fotografías, ¿ok? Con cualquier programa. Vamos a, en ese caso, abrirlas, a ejecutarlas para que vean que efectivamente se transfirió tanto una fotografía como la otra. ¿Ok? Esta es una. Y aquí tenemos la otra. Vamos a abrirla. Y aquí está. ¿Ok? Así que, pues nada. Como pueden observar, el programa funciona de manera correcta y de una manera súper fácil. Súper sencilla. Así que, pues nada. Todo esto lo hacemos mediante iCareFone. Y recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Espero que les haya gustado este video. Y de ser así, no olviden apoyarnos con un like o un me gusta. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish. Para que en este caso no se pierdan ningún contenido nuestro. Y recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!